Bienvenidos a Trionix 83 Hace aproximadamente unos 10.000 años, los antiguos seres humanos del Neolítico descubrieron la novedosa forma de capturar grandes herbívoros para llegar a domesticarlos y mantenerlos con vida. Uno de los primeros de estos grandes herbívoros fueron los antiguos predecesores de los toros y vacas modernos. Estos se convirtieron en uno de los animales más importantes para el desarrollo del ser humano, ya que además de ser utilizados como una vital fuente de alimento, también eran usados como animales de carga en la inestimable ayuda del arado en los primeros campos de cultivo. A lo largo de todos estos miles de años, el humano realizó las más dispares mezclas entre los distintos toros y otros bóvidos salvajes relacionados, para intentar mejorar así las cualidades ganaderas de los mismos. Gracias a estas mezclas entre bovinos y bóvidos, surgieron grandes animales híbridos, muchos de ellos predecesores de algunas de las mejores razas de vacuno que han existido. Sin embargo, a lo largo de los años y principalmente en las últimas décadas, la búsqueda de un toro o vaca híbrida con grandes totes ganaderas ha hecho que en algunos casos el efecto haya sido el contrario de lo esperado. Es así como la mezcla de estos animales híbridos, en ocasiones, ha ofrecido híbridos con malas totes ganaderas. Debido a factores como una genética incapaz de crear descendencia propia, también híbridos que apenas ofrecen leche o simplemente vacuno híbrido con conductas tan agresivas que son incapaces de manejarse a nivel ganadero. En este vídeo, por ello, nos centraremos en algunos de los cruces entre bóvidos más problemáticos que se han dado. Cruces de toros y vacas con otros bovinos salvajes que en muchos casos sería mejor evitar. En el puesto 6 hablamos de un extrañísimo híbrido entre bóvidos salvajes de diferentes especies y conocido como el yacalo. El conocido como yacalo o también llamado el yac bisonte es por definición la mezcla híbrida entre un yac y un bisonte americano. Este híbrido se creó por primera vez en la década de los años 20 en el Parque Nacional Waragwright en Canadá, un parque dedicado a la preservación de los búfalos americanos. Fue entonces cuando algunos granjeros canadienses debatieron sobre la creación de granjas de yacalos. La idea era crear un ganado fuerte y con la capacidad de resistir los duros inviernos nevados del norte de Canadá. El proyecto de los yacalos, a pesar de las perspectivas, por algún motivo no llegó a realizarse con éxito, siendo por ello un ganado híbrido del que se perdió definitivamente el interés. En el puesto 5 hablamos de un curioso y llamativo híbrido bovino conocido como el zugrón. Un híbrido que a pesar de su imponente apariencia no llegó a ofrecer los resultados ganaderos que se esperaba, motivo por el cual llegó a dejar de realizarse esta curiosa hibridación. Este híbrido de gran tamaño es el resultado del cruce entre dos especies distintas, que por su condición de grandes bovinos llegan a unirse con éxito, dando como resultado animales sanos de una nueva especie híbrida de bovino. El híbrido de zugrón se da con la mezcla entre una paca doméstica y un enorme bisonte europeo. Aunque la unión es bastante extraña en el medio salvaje, existen registros que hablan de esta unión de forma natural en el entorno salvaje. A pesar de ello, el primer zugrón confirmado creado gracias a la intervención humana fue creada en el año 1847. Sin embargo, no fue hasta finales de la década de los años 50 cuando comenzó el auge de granjas de zugrones como alternativa al ganado más común. Al poseer genética de bisonte europeo, estos animales eran más duros y resistentes a climas adversos, motivo por el cual era una mejor opción para muchas granjas. A pesar de ello, la producción de zugrones no ofreció los resultados económicos que se esperaban, motivo por el cual este híbrido dejó de crearse, estando en la actualidad considerado como un híbrido inadecuado para la ganadería. En el puesto 4 tenemos el conocido como el bangteng híbrido. A lo largo del tiempo, un conocido póvido salvaje llamado bangteng ha sido cruzado con éxito con distintas razas de ganado vacuno moderno. Uno de estos híbridos es el conocido como ganado maduro, el cual se ubica en la isla de Java y es el resultado de la unión entre un cebu indio doméstico y un bangteng. El resultado es una pequeña y extraña vaca de apenas 300 kg en el caso de los machos y poco más de 150 kg en el caso de las hembras, siendo por ello una de las vacas híbridas más pequeñas que existen. Estos híbridos, a pesar de su belleza, carecen de cualidades ganaderas prácticas, siendo por ello principalmente observados en exhibiciones de vacuno. En el puesto 3 tenemos un cruce híbrido de bovinos del género Bosch y de dos especies diferentes y conocido como el duzo. Un animal que a pesar de ofrecer buenas cualidades ganaderas, puede llegar a ofrecer el resultado contrario si la mezcla o hibridación entre especie no se realiza adecuadamente. El duzo, como definición, es el resultado del cruce entre una vaca doméstica y un bóvido salvaje conocido como el yak. Este animal híbrido fue creado de manera intencionada por los ganaderos nepalís, los cuales gracias a esta mezcla híbrida consiguieron una nueva especie de vacuna que fuese mucho más fuerte que el yak y como consecuencia que fuera más adecuado para su uso en tareas agrícolas, principalmente en las tareas de alta montaña. En Nepal, lugar de procedencia del duzo, esta hibridación se realiza por lo general entre yak machos y vacas domésticas hembra. Sin embargo, también puede usarse a la inversa, aunque es bastante menos frecuente debido a que ofrece ejemplares con malas dotes ganaderas, motivo por el cual en el caso de este híbrido siempre debe realizarse el cruce adecuadamente, debiendo evitarse la mezcla entre toros macho y yak hembras. Hay que decir que al igual que las mulas, los duzos macho son completamente estériles y por lo tanto son capaces de realizar híbridos de segunda generación con éxito. En el puesto 2 hablamos de una curiosa raza de toro híbrida conocido como el ganado vacuno de Hec, una raza que a pesar de su gran importancia genética es un animal que debido a su influencia salvaje y fuerte carácter apenas está dotado de cualidades ganaderas prácticas. Esta curiosa raza de toros y vacas es conocida por ser un animal creado a través de una hibridación entre distintas razas de vacuno europeo, que según sus creadores todavía guardan dentro de su genética los genes necesarios para que a través de la selección artificial se lograra volver a recuperar a un antiguo toro salvaje gigante extinto conocido como el uro. Este híbrido bovino se realizó en Alemania en la década de los años 20 a los años 30. Tras muchos intentos surgió un animal conocido como el bovino de Hec, el cual está considerado como una especie de uro reconstruido. Debido a las características que guarda el vacuno de Hec con los antiguos uros, este curioso animal también ha heredado las cualidades más salvajes del mismo. Esto hace que la vaca de Hec sea un animal mucho más agresivo y temperamental que la mayoría de razas de vacuno, siendo por ello un animal carente de capacidad ganadera. Actualmente, este animal se ha convertido debido a sus singulares características en todo un reclamo turístico en varios zoológicos del planeta. En el puesto 1 hablamos de un híbrido de bovino de creación humana, disrealizado entre la unión de un bisonte americano con una vaca doméstica de cualquier raza. El resultado es un animal con apariencia similar a una vaca o a un toro, pero con un mayor pelaje y una mayor corpulencia. Hablamos del béfalo. El béfalo, además a consecuencia de su parte de bisonte, es un animal más duro y resistente a climas más extremos. A nivel ganadero, este animal presenta unas grandes ventajas. Entre estas caben destacar la calidad de su carne, ya que la carne del béfalo tiene menos calorías, colesterol y grasas que la carne de otras razas de vacuno. A pesar de ello, la historia del béfalo ha estado llena de problemas, motivo por el cual no ha resultado ser una buena raza a nivel ganadero. Fue en el año 1740 cuando los colonos ingleses observaron que los búfalos americanos se cruzaban con éxito con vacas domésticas. A pesar de ello, pasaron 100 años hasta que surgieran las primeras béfalos intencionados. Y 200 años más hasta que apareciera la corriente de cría de béfalos en Estados Unidos. A pesar de que desde entonces muchos aprecian la carne de béfalo, este animal no ha dado los resultados económicos esperados. Motivo por el cual poco a poco su producción ha menguado, hasta encontrarse hoy en día al borde de la desaparición. Un híbrido, por lo tanto, que a nivel ganadero no ha resultado ser tan buen animal como se esperaba.